Hace unas semanas empezamos esta serie que se llama Siguiendo a Jesús Sanador. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Tocado por el Rey. ¿Cuántos aquí han sido tocados por el Rey? ¿Cuántos fueron tocados hace como tres minutos al final de la alabanza? Qué hermoso es ser tocado por el Rey, ¿verdad? Pero también nosotros nos convertimos en agentes, en guantes en las manos del Rey para tocar a otros. Él toca a otras personas a través de nosotros. Y esa es la otra mitad de esta serie, no es sólo cómo recibir sanidad, sino cómo orar y cómo dar y cómo ministrar el reino de Dios. La intención de Dios nunca fue que en la tierra existiera muerte, enfermedad, depresión, ninguna de esas cosas, dolor. ¿Escucharon bien eso? El plan de Dios nunca fue que hubiera muerte, depresión, enfermedad, dolor en esta tierra. Y ahora en la alabanza, una frase que cantamos, que me impactó, dijimos, La injusticia se doblega ante Jesús. Que la injusticia se doblega, doble rodilla, forzadamente delante de Jesús. La injusticia se doblega, forzadamente delante de Jesús. Y en la visión del reino de Dios, eso está sucediendo y va a terminar de suceder. La injusticia se va a doblegar. Y orar por sanidad, es pedirle a Dios que cumpla su voluntad de sanar a las personas. Porque la voluntad de Dios es la sanidad de todos. Lo que pasa es que a veces nos la puede entregar ahorita, y a veces tenemos que esperar, y a veces tendremos que esperar hasta estar con Él. Pero vamos a recibir la sanidad. Otra frase que cantamos en esta misma canción hoy en la mañana, hablamos de un cielo abierto. ¿Qué significa eso de cielo abierto? Cuando las bendiciones de Dios, la voluntad de Dios que se cumple en el cielo, se abre y se riegue como lluvia aquí. Y lo que dijimos fue, cielo abierto que desatas, que nunca se nos negará. La voluntad de Dios es que recibamos esa plenitud, ese shalom de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando venimos delante del Rey, le pedimos que el Rey no venga en nuestras vidas en ese momento. Hemos dicho en semanas pasadas que la enfermedad es un anticipo de qué? De la muerte. Y que la sanidad es un anticipo de qué? Resurrección. Y otra cosa que hemos hablado es que la sanidad no es únicamente de nuestra carne, no es físico. Sanidad, estar en sanidad, es el concepto que hablamos hace como un mes fue, sanidad es shalom, que nos falta absolutamente nada. La sanidad es estar en plenitud en todas las áreas, espiritualmente, emocionalmente, obviamente también en nuestro cuerpo. También que estemos libres de la demonización. También sanidad en nuestras relaciones interpersonales. También sanidad en nuestras relaciones interpersonales. Nuestras relaciones interpersonales están siendo afectadas por la caída, por la maldición que está en la tierra. ¿Cuántos tuvieron un disgusto con alguien esta semana? Es consecuencia de la caída y Dios puede y quiere traer sanidad en todas las relaciones. Y también sanidad es sanidad de la muerte o del proceso de morir. En todas esas áreas Dios desea sanidad y Él ministra sanidad en todas esas áreas. Y aunque hemos estado enfatizando un poquito la parte de sanidad del cuerpo, y quien está dolorido, pase adelante, digamos. Pero también podríamos decir, si estás triste, pasa adelante y vamos a ministrarte. Y lo que pasa es que se nos mete el psicólogo en la mente. Ay, entonces tienes que hacer esto y empezar a recomendar cosas para hacer. Y tal vez eso es cierto, pero también Dios puede ministrar milagrosamente sanidad a tu tristeza. Igual una pareja podría pasar, necesitamos sanar nuestra relación, nuestra relación personal. Y sí, se nos mete el psicólogo y ahí tienes que perdonar y que no sé qué, y sí es cierto que hay que hacer esas cosas. Pero también Dios puede ministrar sanidad divina a la relación. Entonces tenemos que estar pensando que Jesús, sanador, nos ministra integralmente. Y quiero que meditemos juntos en un pasaje que está en el libro de Marcos. No necesitan sus Biblias todavía, ahorita lo vamos a abrir. No necesitan sus Biblias todavía. En esta ocasión, Jesús estaba más o menos lejos de Jerusalén. Estaba en la sección de Israel donde había más influencia gentil. Y voy a relatarles la historia y pongan atención porque ahorita hay tarea. Cuando llegaron a Capernaum, unas personas trajeron un ciego delante de Jesús y le rogaban a Jesús que lo tocara. Y Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó de la aldea. Y después de escupirle a los ojos y ponerle manos. Le preguntó, ¿qué tal ves ahora? Y el hombre levantó la mirada y dijo, veo personas, pero no claramente, se ven como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre el hombre. Y ahora sí quedó completamente sano. Podía ver claramente. Y le dijo al hombre, cuando vayas a casa, no pases por la aldea. Esa es la historia de hoy. Ahora pónganse de pie. Y en grupos de dos personas. Van a relatarse esta historia. Lo que se acuerden de lo que yo acabo de decir. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque la retroalimentación que yo he tenido es que ustedes meditan más en la escritura cuando la interactúan un poquito. Porque el feedback que yo he recibido es que cuando haces este ejercicio, meditan más en la historia. Y lo que deseamos es la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿sí o no? Y lo que queremos es la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿no? Les voy a relatar la historia una vez más y ahorita haciendo espacios en blanco que ustedes van a rellenar. Entonces, cuando llegaron a Capernaum, le trajeron a Jesús un... So, when they arrived in Capernaum, they brought to Jesus a... Y le rogaron que lo... Tocara, gracias. What did they ask Jesus to do? Touch him. Y Jesús tomó al hombre de la... And Jesus took this man's... Hand. Y lo sacó... Afuera de la aldea. And brought him outside of the town. Y después de escupirle en los ojos... Y de imponerle sus... And after spitting on this man's eyes and laying... Hands on him. Le preguntó... ¿Cómo ves? Jesus asked him... Can you see? How do you see? Y el hombre levantó la mirada... Y dijo... Veo... Pero no muy claramente. Veo la gente caminando como... ¿Qué? The man looked up, looked around, and he said... I can't see very clearly. I see people, but they look like... And then Jesus laid his hands again on this man... And then he was completely healed. Y ahora podía ver... Claramente. And now he could see... And Jesus le dijo... Cuando regreses a casa... No pases por la aldea. And Jesus told this man... When you go home... Don't go through the town. Vamos a meditar juntos acerca de este pasaje. So let's meditate together on this passage. Primero vemos... Que en el pasaje... Llegaron a Capernaum... Y le tra... Una gente trajo a Jesús... Un hombre ciego... Y le rogaron... Que lo tocara. So the first thing that happens in this story... Is that some men... Brought to Jesus a blind person... And asked him... To touch the blind person. ¿Qué podemos aprender... De estos hombres... O estas personas... Que trajeron al hombre ciego? What can we learn about these men... Who brought the blind person to Jesus? Luz. Que tenían la fe... Que tenían la fe... Que tenían la fe... Que tenían la fe... Ellos tenían fe... De que Jesús podía hacer algo al respecto. They had faith... Que Jesús could do something about it. Mauricio. ¿Conocían el poder de Jesús? Ellos conocían el poder de Jesús. Conocían a Jesús. They knew the power of Jesus. They knew Jesus. De hecho, Jesús había hecho muchos milagros en ese pueblo. ¿Algo más? Hicieron algo al respecto. No se quedaron diciendo... Bueno, oremos para que Dios... Jesús lo sane. They didn't just cross their arms and say... Well, let's pray for Jesus to heal them. Si no, lo trajeron a Jesús. No, they brought him directly to Jesus. En la noche de ministerios traigan personas que necesitan del toque de Jesús. En la noche de ministerio traigan personas que necesitan del toque de Jesús. Después dice que Jesús lo tomó de la mano. Entonces dice que Jesús lo tomó de la mano. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender de eso? Que Jesús dirige a los ciegos. Bien. Jesús lea a los ciegos. Realmente cuando el toque del maestro llega al corazón del humano hay un cambio total. Pero quiero que se imaginen a Jesús tocando a este ciego y después sacándolo de la aldea de la mano. ¿Qué podemos aprender de eso? El ciego confiaba en la guía de Jesús. Dios nos lleva en su mano. Jesús quería tratar personalmente con este hombre. Esa es una muy buena observación. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a sanar a los enfermos. Patricia. Jesús tiene que a veces llevarnos más afuera de lo conocido, a un lugar diferente. ¿Ok? Often Jesus has to take us out of our comfort zones. Carlos. Él sacó al ciego de su cuerpo. Él lo sacó para darles la sanidad afuera del pueblo. ¿Ok? Jesús took him out to give him healing outside the town. No lo hizo públicamente. No lo hizo públicamente. Eso es muy interesante. No lo hizo públicamente. That's very interesting. Jesus didn't do this publicly. En el relato que vimos hace unas semanas, Jesús le dijo al hombre con la mano torcida, póngase aquí en el centro de la sinagoga delante de todos. Y aquí era al revés. In a story we saw a couple weeks ago, Jesus asked the man in the synagogue to stand up and to stretch out his arm, his shriveled hand. He didn't do that in this story. Entonces, ¿verdad? Es diferente. So this is different. El trato del Señor es diferente con cada persona. El trato del Señor es diferente con cada persona. The Lord treats each person differently. Y ahora, lo siguiente que pasa es que Jesús le escupe a los ojos. ¿Qué podemos aprender de Jesús al hacer eso? ¿Cómo? ¿El que la escupe era especial? Que la sanidad no viene como nosotros esperamos. Que le faltaba lubricación a sus ojos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de agua de vida. Gracias, Jim. No hay un formulario o una fórmula para la sanidad. Todas las sanidades son diferentes. Y después Jesús le tocó los ojos Y después le preguntó Y ahora, ¿cómo ves? Pregunto, ¿qué otras opciones pudo haber tomado Jesús en lugar de preguntarle? Él pudo haberlo sanado de una vez. Jesús le pudo haber sanado de una vez antes. Pero, ¿verdad? Le preguntó En vez de preguntarle ¿Qué pudo haber hecho? Asumir Pues, ándale, qué bien Anda, ve árboles el resto de tu vida, ¿verdad? So, instead of asking a question Jesus could have just assumed that this guy was healed and just left Go see trees the rest of your life. Hombres como árboles, ahí. Go see people like trees. Ajá. Jesús se involucra con nosotros y pide, ¿verdad? Pregunta, se involucra con nosotros. Bien. Jesús is always very involved with us. He always asks us if we're okay with what's happening. Pero, ¿qué más pudo haber hecho? En vez de preguntarle ¿asumir? What other thing could have Jesus done instead of asking this question? Dejar Dejar lo que se fuera. He could have just let the man go. Ajá. Jesus could have just proclaimed healing and said, okay, go along. You'll be healed in a couple hours. Jesus could have healed him right then. How many of you believe that? Right then the first time. De las, de los 40 pasajes que hay en los evangelios de sanidad, este es el único que se dio en, en, en pasos, en fases. Of the 40 different healings that we have in the gospel, this is the only one that occurred in steps. Ajá. Pudo haber sido que hubo duda pero es, es un batazo, no sabemos, la Biblia no nos dice eso, es un buen batazo pero es, ajá. The blind person could have been doubting that Jesus could heal him, maybe that's why I took two steps, we don't know. Y algunos comentaristas mencionan eso pero no, no se sabe. Ajá. Y algunos escuelos mencionan esto pero no sabemos. Ajá. Ok, muy buen aporte. Muchas veces nosotros necesitamos vivir un proceso y la sanidad en proceso es mejor para algunos de nosotros. Ajá. That's a good comment. Sometimes we need to be healed slowly through a process to adjust to it. Sí. Ajá. Ajá. Ok. ¿Qué es esto? Es interesante eso. Es interesante el aporte, puede ser que este hombre en algún momento tuvo vista, porque al ver hombres como árboles, sabía cómo se veía un árbol, ¿verdad? Es interesante. El hombre recibió parcial sanidad, pero quería más. Pudo haberse dicho, bueno, prefiero ver hombres como árboles que nada, ¿verdad? Y entonces Jesús después vuelve a imponer manos sobre él. Y ahora sí recibió sanidad completa. ¿Qué podemos aprender de Jesús al hacer eso? ¿Que el Señor no deja las cosas inconclusas? ¿Qué más? Que la sanidad puede darse después. Que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios las hace completas y sana en su tiempo. ¿Ok? Y al final de la historia, el hombre ve claramente, y Jesús le dice, no regreses a través del pueblo. Cuando vayas a casa, vayas por otro lado. Y muchas veces, en el Evangelio de Marcos en particular, muchas de las sanidades, Jesús le dice a la gente, no lo hables. Pero eso era tal vez una razón, era porque él no quería ser muy popular todavía, porque él tenía un objetivo. Y yo quisiera hablar un poquito así, del proceso de tocar, tocar al rey. Este, la gente, los discípulos, o estas personas, trajeron al ciego delante de Jesús para que lo tocara. Porque muchas veces, cuando Jesús tocaba a la gente, se sanaban. Y se daban ambas vías, cuando la gente tocaba a Jesús, o cuando Jesús tocaba a la gente. Pero ahí se ministraba sanidad. En los cuarenta relatos de sanidades, más de la mitad involucran un toque de Jesús. Vimos uno, cuando empezamos esta serie, del hombre que vino al Señor con lepra, ¿se acuerdan? Y Jesús lo tocó. ¿Qué otros relatos hay del toque? Bueno, ya nos mencionaron uno, el de la mujer con hemorragia. Y ese relato, en realidad, empieza desde antes, con Jairo, que viene a rogarle a Jesús, que venga a sanar a su hija. Dice, mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Y Jesús se fue con él. Jairo sabía que si Jesús imponía manos, su hija tendría vida. Y Jesús empezó a salir, y ahí es donde apareció la mujer, que con el flujo de sangre, y ella decía, Y de hecho, tocó su manto, la ropa, ni siquiera tocó la carne de Jesús. Y Jesús tocó la ropa de Jesús. Y Jesús sintió, ¿qué? Salió poder de él. Y ahí se empieza a hablar con los discípulos, ¿quién me tocó? De ahí Jesús, estamos aquí caminando, y todo el mundo está cerca, ¿de qué estás hablando? Y la mujer, entonces, habló. Pero ella ya sabía que había recibido la sanidad. De alguna manera, ella sintió también, el poder entrar, sanar. Y el relato nos dice, que esa mujer sufrió mucho. Por doce años había sufrido esta enfermedad. Que había gastado todo su dinero. Que había ido a todos los médicos. Y que iba de mal en peor, dice la Biblia. ¿Cuántas veces se han sentido así? Pero logró tocar a Jesús. Jesús, el poder de Jesús la tocó. Hay otros episodios en la Biblia, muchos, donde el toque de Jesús era el toque sanador. Y algunos pasajes genéricos, también, que hablan, no de personas, sino de multitudes. ¿Se acuerdan cuando Jesús se tuvo que subir a la barca? ¿Por qué era? ¿Por qué estaba en el barca? Porque estaban, estaban, y tratando de tocarlo. Entonces, buscó una barca y se fue a predicar allá. Pero vean este de Lucas, capítulo 6. Dice, toda la gente procuraba tocarlo. Porque de él salía poder que sanaba a todos. Otra vez, el poder salía de Jesús, a través de ese toque. Y esa es una lección para nosotros, que ministramos en el nombre de Jesús. Y hemos estado viendo diferentes episodios de sanidad y diferentes ingredientes de sanidad. Y este es uno, tocar. Y hay otro pasaje en Marcos, y ahora sí hablan sus Biblias en Marcos, capítulo 7. Que es casi igual al de Marcos 8, que es el que estudiamos hace unos minutos. Marcos, capítulo 7, versículo 31. Leo dice, Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decapolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo, y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Y puso los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. ¿Quién quiere ser voluntario de recibir sanidad de esa manera? Pero Jesús, otra vez, una sanidad diferente, un método diferente. Y no es porque Jesús tenía saliva milagrosa. Dios es el que está haciendo la sanidad, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. Entonces le puso los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Y luego, mirando al cielo, suspiró profundamente, y dijo, Efatá, que significa, ábrete. Y con esto, se le abrieron los oídos al hombre, y se le destrabó la lengua, y comenzó a hablar normalmente. Qué interesante que Jesús mirara hacia el cielo, uno, dos, suspirara, y tres, dijo, Efatá, ábrense. Y, ¿por qué habrá visto al cielo? ¿Por qué habrá suspirado? Nadie sabe. La Biblia no lo dice. Otros suspiros de Jesús, fue cuando estaba, Uy, esta gente de poca fe. Pudo haber sido algún lamento, o con respecto a, a la maldición que produce la enfermedad, como la que estaba a punto de sanar. No sabemos. También mencionamos, hace unas semanas, que Jesús, tuvo compasión, de las personas. Cuando sacó al ciego de la mano, yo veo una mano compasiva, que lo saca de la aldea, y aquí es similar. Cuando ministremos sanidad, es importante identificarnos, y tener compasión, la compasión del Padre. También se puede especular que, Jesús está, miró hacia el cielo, y suspiró, viendo a ver, que estaba haciendo el Padre. Dice, el capítulo 5 de Juan, dice que Jesús no hacía nada, sino lo que veía ser al Padre. Y es muy interesante, ministrando sanidad, a ver Padre, ¿cómo hago esto? Otra vez, estuvimos cantando eso, hoy en la mañana. Si voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo voy a la izquierda, si tú vas a la derecha, yo también. Pero si tú vas a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo te sigo, Jesús. Siguiendo al Padre, haciendo lo que el Padre hace. Y es especulación, pero, a ver, Señor, ¿cómo ministro esta? Y ve, o escucha, o recibe dirección del Padre, diga, ábrete. Y dio una palabra de mandamiento. ¿A quién le estaba hablando? Ábrense. Y le dio una orden, le dijo, ábrete. ¿A quién le estaba hablando? A los oídos, le habló a los oídos, ábrete. É fatá. Es una manera también en que ministró sanidad, además de tocarle y con saliva la lengua también. That's another way that he brought healing. He touched the man's ears, he used his spit, and he gave an order. Otra vez, no hay fórmulas para la sanidad. Pero Dios ministra su sanidad y Jesús que estaba ministrando, Él lo hacía diferente cada vez. Estos dos relatos en Marcos 7 y el otro en Marcos 8, ¿en qué contexto? ¿En dónde estaban? Estaban en la sinagoga. ¿En el templo? Estaban en la calle. Y ese es otro factor importante de los lugares donde Jesús ministraba sanidad. Uno de cada cinco ministraciones de sanidad sucedía en el templo o en la sinagoga y las otras cuatro en la calle. ¿Cuántas veces oras por tú tú por personas en la calle y cuántas te esperas aquí a la iglesia? Si estábamos cantando Señor quiero ir más profundo deep, 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 deep. Eso es ir más profundo empezar a orar por sanidad en la calle. Hoy estamos orando Señor, quiero ir más profundo en ti y eso es lo que significa ser profundo significa orar a las personas en la calle. Y Jesús oraba por sanidad por las personas en la calle y después llegaban a Él. Dios ministra sanidad. Yo quiero invitar a Jorge a que nos dé un testimonio. Pase adelante Jorge. Jorge es misionero de la iglesia. Él es pastor en la región sur en San Vito. Jorge es un misionero de esta iglesia. Él es un pastor en la zona norte de Costa Rica en San Vito. mañana va para Nicaragua a una gira a predicar para que oremos por Él después. Pero Él va a contarnos una historia acerca de sanidad que sucedió por las oraciones de nosotros. Hoy me ponen aprieto siempre. Pero bueno. Bendecidos. Hace unos días atrás estuve por acá en San José porque bajando de la montaña a pie comencé a sentir un dolorcito en mi espalda en la parte de los riñones. Yo pensé que eran los riñones. Me tomé tres estañones de agua. Y no pasó nada. Lo contrario. Día a día me estaba empeorando. Cuestión de cinco días no podía caminar, no podía sentarme, no podía acostarme. No podía ser en la parte de los riñones. No podía hacer esto. Mucho menos esto. I couldn't kneel down like this or bend down. Inmediatamente auxilio. Comencé a buscar auxilio. Then immediately I started looking for help. También mi hermana me invitó para que estuviera acá para que una doctora me viera. I called my sister and she told me to come here to San Jose so a doctor could see me. La doctora me vio un domingo me hizo el favor en una iglesia. The doctor she did me a favor and she visited me on a Sunday. Y esta lo que me dijo aquí puede ser un problema nervioso, nerviosiático, muscular y esperemos que eso sea para que no sea asunto de columna. Eso fue domingo. El lunes comencé con un tratamiento que me mandó y unos medicamentos para atacar nerviosiático y muscular. Me mandó una terapia que casi me mata más bien. antes me dio caminar de dos patas y salí caminando de cuatro. El día martes no podía ni respirar ni mover las cejas. Fui a tenía que volver a la terapia y oré mucho para volverme a subir a esa cama. Pero me subí me dio un tratamiento me inyectó me puso unas inyecciones que también me paralizaron casi al corazón. Y así me fui para mi casa en la noche. El día siguiente amanecí listo para la foto. Pero sin embargo este comencé a sentir una pequeña mejoría como el cuarto día. Obviamente yo creo que el medicamento me estaba aliviando y la terapia. Obviamente la medicina y la terapia que yo estaba pasando me ayudó. pero creo más en la oración de los hermanos. Pero yo creo para que mi salud se restableciera. Pero hablaste con la cadena de oración. Sí. Yo había puesto un mensaje para que oraran por mí por ciertas cositas. yo creí que estaba creyendo más en ello. Creo más en esa oración que hice cuando le dije a Dios Señor aquí estoy yo soy tu hijo yo soy tu siervo y no importa que me contestes como le contestaste a Pablo y ese día pasó y ese día pasó y ese día amanecí un poquito aliviado sí pero con una molestia tremenda pero al ser la una de la tarde sentí no un alivio sino un restablecimiento total ahí me di cuenta que el medicamento progresivamente me aliviaba pero pude creer de que Dios no alivia sino que sana y creo que eso es lo que Dios ha hecho en mí y creo que eso es lo que Dios ha hecho en mí y por eso puedo gatearse mis amados hermanos Dios es bueno aquí en la iglesia tenemos una cadena de oración para orar por peticiones y es importante que los que participan en esa cadena de oración sepamos que nuestras oraciones son efectivas también y si a ti te gusta la oración y no estás en la cadena habla con nosotros y puedes participar en ese ministerio para terminar quiero que leamos un pasaje en Marcos 9 digo Mateo 9 Mateo 9 35 los capítulos en la Biblia no fueron escritos ahí por los por Mateo o por Juan o por Lucas los capítulos fueron agregados años después y ahorita que vamos a empezar a leer al final del capítulo 9 y vamos a ir directo al 10 se van a dar cuenta que están relacionados y están seguidos dice Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia anunciando las buenas nuevas es predicar y sanar las buenas nuevas involucra las dos cosas al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor la cosecha la cosecha es abundante pero son pocos los obreros les dijo a sus discípulos pidan pidan por tanto al señor de la cosecha que envíe obreros a su campo reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia y después empieza a relatar los nombres vamos a saltarnos hasta el cinco y Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones no vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca vean la sucesión él dice Jesús primero andaba predicando el reino él predicando y sanando y dijo uy hay demasiada gente allá afuera necesito oremos al señor de la mies que viene obreros a la mies y después agarró y los autorizó a sus discípulos y los envió entonces Jesús estaba cumpliendo con la necesidad a través de sus discípulos ¿cuántos aquí son discípulos? la mies es más grande aún y ahora dice los autorizó y después dice donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino el reino de los cielos está cerca sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los que tienen lepra y expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente todos esos mandamientos son en modo imperativo sanen a los enfermos resuciten a los muertos ¿cómo se habrá sentido ese discípulo esa primera vez? wow ¿cómo hago esto? ¿cómo voy a hacer esto? yo veo que el maestro lo hace pero hay que experimentar metiéndose en aguas profundas ahora hay algo aquí cuando él dice lo que ustedes han recibido gratis denlo gratis ahí hay un mensaje con respecto al no cobrar por ministrar a las personas la consejería que se da en esta iglesia es gratis todos hemos recibido gratis se da gratis es importante siempre la gracia de Dios ministrarla y fluye a través nuestro pero hay otro factor que yo quiero resaltar con respecto a la sanidad y es que todos somos sanadores heridos hemos recibido hasta cierto momento sanidades de parte de Dios sanidad del pecado o la salvación es de la más importante pero todos tenemos quebrantamiento en nosotros hemos recibido sanidades pero no estamos totalmente sanos somos sanadores heridos eso significa que a pesar de que yo tengo mi quebrantamiento en mi pasado yo voy a ser usado por Dios para ministrar a otros entonces no tenemos que a pesar de que yo no soy perfecto Jesús me usa porque a Dios le place usar personas imperfectas que tenemos que depender de él y no tenemos que sentir ay señor pero es que todavía tengo esto y esto y esto y esto en mi vida y entonces no puedo ser ministro tuyo todavía cuando termines de perfeccionarme entonces voy a ser como Jesús somos sanadores heridos y a veces es para para mí y a veces es para ti y yo puedo sentarme a ministrar a Jania y Jania puede ministrarme a mí dar y recibir esa es la economía del reino dar y recibir en noche de ministerios esta semana vamos a dar y recibir y no solo vengo a recibir vengo a dar no solo vengo a dar vengo a recibir porque a veces tenemos la idea de que ya soy un ministro de Dios y nada me pasa yo no tengo pecados no tengo nada sometimes people think ok no I'm a minister of God now so I don't have problems I don't have sin I'm just going to help receive God's healing somos sanadores heridos we're wounded healers y así es como a Dios le place que el reino trabaje and that's how God wants it that's how God enjoys it ahora en este versículo él habla un par de cosas pero habla acerca del la lepra dice que a los que tienen lepra que sea limpiado que sea sanado ahora la lepra en la biblia no era una única enfermedad era un montón de problemas de la piel pero en la cultura judía y como se manejaba la lepra implicaba un rechazo de la sociedad ya lo hablamos hace unas semanas entonces pregunto hoy en día qué enfermedades o condiciones son en ese sentido similares a la lepra el sida a veces el cáncer adicciones a veces problemas mentales o depresiones y cosas de esas y la sociedad rechaza a esas personas entonces espero que no se enojen conmigo pero yo le hago una pequeña edición a este versículo para porque la lepra no es algo que vemos hoy día van al dermatólogo y ya verdad pero si podemos leer este versículo dice así donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de Dios está cerca sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los rechazados expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente les parece esa ese llamado de Dios a nosotros ahora yo quisiera que lo leamos yo voy a leer las partes blancas y ustedes me van a responder bien fuerte las partes amarillas después lo hacemos en inglés ok entonces donde donde quiera que vayan prediquen este mensaje sanen resuciten limpien de su enfermedad expulsen lo que ustedes recibieron gratis ese es el llamado del reino de Dios vamos a hacerlo en inglés and as you go preach saying heal raise cleanse cast out freely received ese es el llamado de nuestro reino that's what our king is calling us to do and healing involves all of these that we mentioned sanar a los enfermos levantar a los muertos healing implies that we will heal the sick raise the dead que limpiemos o aceptemos y limpiemos a las personas rechazadas de nuestra sociedad cleanse and accept the people who are rejected in our society and to cast out demons quiero invitar a los músicos a que vengan y se preparen para que cantemos esa canción otra vez pero quiero que hagamos esta proclama otra vez pongámonos todos de pie yo leo las partes blancas y ustedes las partes amarillas donde quiera que vayan prediquen este mensaje sanen resuciten limpien de su enfermedad expulsen lo que ustedes recibieron gratis as you go preach saying heal the sick raise the dead cleanse the rejected and cast out demons freely you have received freely give lord and heavenly father that's our desire queremos ser sanadores heridos que están trabajando en tu reino we want to be wounded healers who are working in your kingdom queremos entender señor que tu deseas la sanidad de todos lord we want to understand that you want healing for all of us and for the whole world and we want to be your agents to do this lord we want to enter more deeply into the world of faith we want to take those steps as peter did on the water and enter unknown areas lord and preach the good news to the people who need it we want to hear your voice and minister healing and lord we understand that there are many ways in which healing can be given and we want to hear your voice about each separate case and in the passages we saw today jesus healed in weird ways but lord we're willing to walk deeper into that faith thank you lord jesus thank you lord jesus thank you lord thank you lord